Hola, soy Josefa Miranda Zarate, soy tan fan de Daimon Almond que lo fui a buscar a San Pedro de Atacama para poder juntarme con él. Ese día en particular yo tenía una bolsa con regalos para Daimon Almond. Fuimos al hotel y el regalo se me quedó en la casa de mi amiga. Horrible, pésimo. En el 2016 me contactó Blur Norteamérica y me dice Oye Josefa, Daimon está en Chile. Al año siguiente, no, si está de San Pedro de Atacama, está de vacaciones. Fue como, nunca he ido a San Pedro de Atacama, no sé cómo llegar. Tuve un viaje de 16 horas en bus y no lo encontraba. Después lo fui a buscar a un lugar de comida típica, vegana y todo eso, no lo encontraba por ninguna parte. Estuve tres horas buscándolo. Y cuando ya me venía para la casa me lo encuentro justo donde rendan bicicleta. Y le digo, hola, yo soy Josefa de Blur Chile. Hola, ¿cómo estás? Y le explico que el año pasado no le había podido entregar el regalo. Y ahí se acordó y me dijo, quiero agradecerte, quiero agradecerte esto. Porque el vino que le regalé tenía una piedra meteorita. Entonces se dijo, oh, esto es genial, es demasiado cool. Oh, estoy muy contento. Que su mujer me sacó la foto con él. ¿Pasa que está acá? Es allí, de hecho andaba con este mismo baño a lo que está ahí viendo. Soy tan fan de Daimon Almond que me van a poner a prueba. ¿En qué año nació? El 23 de marzo de 1968. ¿Cuál es el nombre de su álbum debut junto a Blur? Se llama Leyshar. ¿Cuál es el nombre de su primer disco de estudio en solitario? Everyday Robots. ¡Tarán! 100% fanático. O sea, si pudieran ponerle mil, yo creo que también... ¡Gracias! ¡Gracias!